Yung Sokyeol quiere cambiar la edad coreana y convertirla en edad internacional. Esto que podría parecer una noticia de broma, la verdad es que es una noticia importante y tiene sus consecuencias en la sociedad, en la economía y en la política de Corea del Sur. Sin embargo, y antes de empezar, ya sabéis, si no estás suscrito, suscríbete, dale al me gusta, compártelo y ahora sí, empezamos. Yung Sokyeol, el actual presidente de Corea del Sur, este lunes, día 11, hizo una propuesta de cambiar la edad coreana y usar única y exclusivamente la edad internacional. Esto dice que podrá ayudar a lo que sería la economía y a los temas administrativos de Corea del Sur. Y es que actualmente el sistema coreano tiene tres formas de contar la edad. La primera es la llamada edad coreana y se usa única y exclusivamente a nivel social. La edad coreana determina que después de nacer ya se ha cumplido un año porque se cuentan los meses de gestación. A partir de ahí, pues se cuenta o se suma un año a cada año que va pasando. Es por eso que un recién nacido ya nace con un año y al año siguiente, pues tiene dos años. La segunda manera de contar es la Yung Nai, o lo que sería la edad por año, que es la que nosotros conocemos, es la que se utiliza aquí, que es la edad internacional. En esta, pues no se cuenta el periodo de gestación y el niño al momento de nacer tiene cero años, con lo cual a partir de allí se va sumando un año desde el día de nacimiento. Esta forma es la más usada a nivel administrativo porque es la que se determina para saber si una persona tiene que ir al servicio militar, tiene que ingresar en alguna universidad o tiene que recibir incluso pues alguna ayuda del gobierno. La tercera forma de contar la edad es lo que se llama la edad completa, o lo que sería lo mismo Man Nai. Esto es una forma de contar que se basa en el calendario lunar y que generalmente no se usa, de hecho se usa única y exclusivamente en documentos administrativos cuando hablamos de leyes que son civiles. Esta edad se calcula sobre 10.000 y cuenta el total de tiempo que una persona está viviendo. Al tratarse del calendario lunar ocurre como con otras fiestas, como por ejemplo el chuzo, que cada año van cambiando. Se trata de una forma de contar bastante confusa porque de hecho cada año cambia el cumpleaños o cuándo se cumplen años según cada persona. Y es que estas tres formas de contar la edad resultan bastante complicadas cuando hablamos de temas administrativos o legales, puesto que cada persona pues tiene su forma de contar la edad y se tarda mucho tiempo a la hora de realizar documentos, de confirmar documentos, etc. Sin embargo si estás interesado déjamelo aquí abajo en los comentarios y voy a hacer un vídeo explicando la edad coreana o los tipos de edad que hay en Corea con mucho más detalle. Así que me lo dejáis abajo en los comentarios. Y es que adaptarse a la edad internacional no solo mejoraría la gestión interna y a nivel legal de todo el país, sino que además dice también que mejoraría las relaciones que hay entre trabajadores y entre jefes o incluso entre relaciones internacionales, puesto que la edad es algo muy importante aquí en Corea. Sin embargo hay que decir que esta propuesta ha sido muy bien recibida por muchos ciudadanos que ven que realmente esto podría ayudar bastante en el día a día de la sociedad coreana. Sin embargo esto es un cambio que es bastante progresivo, no se puede hacer de golpe, hay que cambiar muchas cosas. Y probablemente según el presidente Jun o su administración, pues lo que dicen es que se empezaría a aplicar a partir del año que viene. ¿Y vosotros qué es lo que pensáis? ¿Pensáis que puede ser una buena idea que Corea deje ese origen de cambiar la edad y lo pase a la edad internacional para mejorar esa gestión? Tu opinión me interesa mucho, así que déjamelo en los comentarios. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. ¡Gracias!